Bueno, estamos aquí en San Francisco de Macorís, con este tremendo jugador, amigo y hermano, Rafael Martínez, la boita. Rafael, ¿cómo te sientes aquí en casa, ya con los indios este año, ya aquí en San Francisco de Macorís, solamente con dos días aquí en San Francisco de Macorís? Primeramente, me siento muy bien, gracias a Dios, físicamente excelente, en excelentes condiciones, y preparado para la pelea que inicia hoy. Sí, físicamente, Rafael Martínez, ¿cómo te sientes haber agotado una temporada muy larga en la capital? ¿Cómo te sientes? A lo principio me sentí un poco agotado, pero ya, gracias a Dios, físicamente estoy muy bien, porque con media hora de descanso, con este descansito que he tenido, y la práctica es diferente que juega, entonces aquí lo que estamos es recuperándonos, y muy bien, gracias a Dios. Bueno, háblanos de esa gran oportunidad que tuviste en la capital, Rafael Martínez, sexto hombre, en este prestigioso torneo, háblame de eso, esa sorpresa, y cómo te acogió la fanaticada en la capital. Bueno, yo primeramente quiero darle las gracias a Alberto Rodríguez y a Luisito y Muldó, que fueron los que consiguieron que yo pudiera jugar, accionar allá en la capital, como su 25. La fanaticada, desde el primer día, se acogió en mí por mi estilo de juego, que es un juego jocoso, un juego armonioso, que me río, gozo, gozo mis juegos, y por eso siempre, donde quiera que voy, las fanaticadas se identifican conmigo. El objetivo de Boita Martínez, este año con los indios, el año pasado, un trabajo extraordinario, un trabajo fuera de serie, este año, la Boita, si tiene algo pautado, qué piensa hacer, qué tiene, qué mejoró este año, bueno, qué David te recomendará, o qué tiene este año. Bueno, lo mismo del otro año, y un poco más fuerte, digo yo, porque la ofensiva es más continua, porque la defensa no prevalece, eso es lo que más, lo que me gusta hacer en esta liga, porque en esta liga hay muchos jugadores que pueden aceptar, pero no muchos que pueden defender. Rafael, un mensaje a la fanaticada de los indios, que hoy, hoy siempre están apoyando este equipo. Primero, primeramente, que vengan a la cesita, al techado de San Francisco, que nosotros podemos, y con Dios delante, vamos a lograr lo que no pudimos el otro año. Un mensaje a toda la juventud de San Francisco de Macorís, a toda la juventud de la República Dominicana, y en especial a la de tu ciudad, Villa Tapia, tu pueblo, un mensaje a esa juventud, que tanto necesita ese apoyo, ese soporte, esa palabra, de figuras como tus jóvenes. Primeramente, yo le digo a la juventud que nunca se rindan, que luchen por sus sueños, que estudien, que es lo más importante de la vida, para que puedan salir hacia adelante. Muchas gracias, Rafael, y buena suerte. Gracias.